bueno este es el ring número 2 lo mismo presionamos y dejamos que la máquina haga todo lo que tiene que hacer igual a igual manera que la válvula está no está perfectamente centrada pero aquí vamos por el número lo mismo un poquito de mantequilla para qué para que resbale en este momento bueno estoy usando agua con jabón ya que no tengo no tengo el producto que normalmente se ve en las tiendas de donde cambian cauchos aquí lo mismo una vez más le hago un poquito de presión al principio y ya dejo que la máquina haga el resto vuelvo a cuadrar acá la válvula del lado derecho la verdad es que yo no estoy tan preocupado con respecto a la válvula ya que no tengo sensores en estos rines no tengo sensores entonces no estoy preocupado por la válvula normalmente dentro del ring está el sensor y es muy fácil partirlo cuando uno está bajando y montando una llanta nueva entonces por eso lo mencionó muy fácil esta máquina sinceramente es una maravilla aquí con el aire igual acá también me quedó un poco alineado el círculo amarillo con la válvula siempre ese sonido es aturde un poco vamos por el ring número 4 a lo que le interesa esto es un rinconing y los cauchos que le estoy montando son unos toyo son unos toyo re 888 este ring es 205 el caucho es 205 45 16 son para un Ford Fiesta ST precisamente aquel que está allá ahora no 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 ¡Gracias! ¡Muy fácil! ¡Gracias! 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 Y... ¡ring número 4! Bueno, aquí ya están listos, ahorita el camarógrafo se va a encargar de lavar las llantas, lavar lo que son los cauchos, se les va a dar una una limpiada algo leve para que brillen porque ahí los ensucia un poco y para el Fiesta ST. ¡Suscríbete al canal!